Hello, hello, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Pues miren, hice mi cambio y me cambié el color de cabello. Se ve diferente, me encantó el cambio drástico. Tengo que adaptarme, pero tenía que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia y ya hubo. Y estoy contenta. Me quedó bien hermoso. Ahora me voy a ir por acá. Y voy a ir. Y voy a ir. Y voy a ir. Y voy a ir. Qué bonito me quedó. Me encantó. Fíjense, este era el color que siempre yo quise, pero yo decía cómo me va a quedar a mí. Y miren. Ahora le atinó, Luis. Ahora yo tengo que endularmelo así. Para que se vea el pelo bonito. Lo mismo. Lo debo. Lo debo. Aquí vean los vecinos.